Muy buenas noches. Vamos a explicar brevemente qué consiste el método del centro de gravedad para la ubicación de instalaciones. Primero preguntamos, ¿cuándo se aplica? Bueno, el método se aplica cuando tenemos un número finito, dice ahí generalmente pequeño, de puntos de demanda. En el mapa que vemos aquí serían los puntos azules. Esos puntos son puntos ya ubicados con una localización fija y por lo general serán puntos de demanda. Pero lo que nosotros queremos saber es dónde podemos colocar un centro de distribución para abastecer todos los puntos, en este caso que son los azules. Nuestro centro de distribución es el punto amarillo. Pero este punto amarillo puede estar colocado en cualquier lugar dentro de un plano continuo, como en este caso es el mapa. Por lo tanto, el número de posibles ubicaciones es esencialmente infinito. Si yo muevo este punto amarillo para otro lugar, obviamente cambian las flechas, cambian las distancias y cambiarán los costos. También es posible que el problema esté al revés. Es decir, que tengamos aquí un punto de acopio, como puede ser un centro de un nodo de cross docking, desde donde estamos recibiendo mercancía que viene de diversos proveedores. Entonces, para facilitar el acopio de producto, necesitamos saber dónde ubicar este nodo logístico, que también tiene un infinito número de opciones a lo largo y ancho del mapa que estamos poniendo aquí. Entonces, nuestro problema es dónde ubicamos este punto amarillo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es encontrar la ubicación de ese nodo logístico que minimice el costo de transportación de los productos. El método que vamos a ver es el método del centro de gravedad y este método no es un método de optimización. Este es un método heurístico, es un método empírico, que frecuentemente nos da una solución cercana a la solución óptima. ¿En qué se basa este método? Bueno, consideremos estos conceptos básicos. Vamos a suponer que tenemos dos masas diferentes. Es una masa pequeña, una masa grande, que están unidas por una barra ligera. Si colocamos un punto de apoyo en el centro de la barra, es decir, es exactamente a la mitad, pues parece evidente que esta bola más grande se caería, pues porque pesa más que la bola más pequeña. Ocuriría lo que vemos aquí en la ilustración con estos jovencitos. Ahora bien, si colocamos este punto de apoyo más hacia la izquierda, pues con mayor razón la pelota grande va a caerse y la pelota pequeña subirá. Para encontrar el equilibrio, tendríamos que colocar el punto de apoyo más cercano a la pelota grande. Sí, de manera que esta pelota grande guarde un equilibrio con la pelota pequeña. Nuestra pregunta sería ahora, bueno, ya sé que tiene que estar este punto de apoyo más cercano hacia la derecha, pero ¿dónde exactamente debemos colocarlo? Bueno, la respuesta es el centro de gravedad. Este punto de apoyo debe colocarse en el centro de gravedad de las dos masas. ¿Dónde se encuentra ese centro de gravedad? Bueno, pues seríamos redundantes si decimos que es en el punto donde se guarda el equilibrio, donde no se cae ni la masa dos para acá ni la masa uno para acá. Bueno, ese punto del centro de gravedad, si consideramos que la masa uno se encuentra a una distancia de uno del punto de apoyo, o el centro de gravedad, y la masa dos a una distancia de dos, el centro de gravedad se encontrará exactamente donde el producto de la masa uno por la distancia uno es igual al producto de la masa dos por la distancia dos. Ese producto se llama momento, o se llama torque, si es M1 por D1 o M2 por D2. Cuando son iguales, el producto de masa por distancia y masa por distancia, en ese punto se encuentra colocado el centro de gravedad. Ahora bien, ¿cómo determinamos dónde está ese centro de gravedad? Bueno, vamos a colocar las masas en un eje horizontal X y la masa uno la vamos a colocar del origen, que es esta raya vertical de aquí, a una distancia X1. Entonces está la masa uno a una distancia X1 del origen. La masa dos se encuentra a una distancia X2 del origen. Y el punto de apoyo, o el centro de gravedad, está a una distancia desconocida XCG. Si conocemos cuánto vale X1, porque ahí colocamos la masa uno. Si sabemos cuánto vale X2, porque ahí colocamos la masa M2. Y nuestra incógnita en este problema es determinar dónde debemos colocar el centro de gravedad. Habíamos dicho anteriormente que el centro de gravedad se debe encontrar en aquel punto en el cual los momentos sean iguales, es decir, donde el producto de la masa uno por la distancia uno sea igual al producto de la masa dos por la distancia dos que lo estoy escribiendo aquí. Ahora bien, de acuerdo al diagrama que tenemos, la distancia de uno que es esta, esta distancia de la masa uno al centro de gravedad, pues sería la diferencia que hay entre XCG menos X1. Eso nos da esta distancia uno. O sea, D1 es XCG menos X1. La distancia dos es la distancia del centro de gravedad a la masa dos. Es esta distancia de aquí. Y de acuerdo al diagrama que tenemos, sería la diferencia de X2 menos XCG. Vamos a escribirlo aquí abajo. Entonces tenemos que M1 por D1 es M1 por la distancia uno que es XCG menos X1. Y eso tiene que ser igual para que sea realmente el centro de gravedad, tiene que ser igual a M2 por la distancia dos que es X2 menos XCG. Reagrupando los términos, más bien haciendo las multiplicaciones, nos queda M1 por XCG menos M1 por X1 es igual a M2 por X2 menos M2 por XCG. Continuamos el desarrollo en el siguiente diagrama. O sea, aquí estamos viendo más reducido el diagramita y ya habíamos dicho que M1 por D1 tiene que ser igual a M2 por D2. Y sabiendo que la distancia uno es XCG menos X1 y la distancia dos es X2 menos XCG, habíamos escrito estas dos expresiones. Ahora bien, ya que estamos aquí y XCG es nuestra incógnita, pues vamos a poner nuestra incógnita en el lado izquierdo de la expresión y nos queda M1 por XCG más, trayéndonos este negativo para acá, más M2 por XCG. De este lado nos queda M1 por X1 más M2 por X2. Entonces ya tenemos del lado izquierdo nuestra incógnita que es XCG. Vemos que tenemos dos términos con XCG. Vamos a poner XCG como factor común. Nos queda XCG que multiplica M1 más M2, aquí juntándolas, y en el lado derecho queda M1 por X1 más M2 por X2. De aquí, pues solamente nos falta despejar XCG. Despejamos XCG y tenemos la expresión final. XCG es M1 por X1 más M2 por X2 entre M1 más M2. Como vemos, XCG es el promedio ponderado de los valores de X, ponderados con las masas. Esto es una media ponderada, donde las ponderaciones son los valores que tienen cada una de las masas. Esta expresión, pues es muy simple y se puede extender fácilmente a dos dimensiones y una mayor cantidad de masas. Observemos que nuestro exterior original es XCG M1 por X1 más M2 por X2 y M1 más M2 como denominador. Sabíamos que es entonces la media ponderada de las X. Extendiendo esas expresiones, nos quedaría si tenemos más masas, sería en lugar de Mx1 y más M2 por X2, pues es la sumatoria de MI por XI si tuviéramos N masas. Y abajo tenemos la suma de las masas, pues es la sumatoria de MI desde igual a uno hasta N. Si queremos extenderlo a dos dimensiones, la expresión para la coordenada Y sería exactamente la misma, pero ahora estamos ponderando las Y con las masas. Y centro de gravedad es la ponderación de las Y con las masas, o el promedio ponderado de Y con las masas, mientras que X centro de gravedad es la media ponderada de las X con las masas. Bien, veamos un ejemplo sencillo. Aquí estamos considerando cuatro masas de 25, 12, 2 y 9, no importa que sea, pues el kilogramos, toneladas, lo que sea. Y las coordenadas son 18,0, 2,9, 10,15, 1,9 respectivamente. Vamos a aplicar las fórmulas tal y como están aquí, X centro de gravedad es la media ponderada de las X, Y centro de gravedad, la media ponderada de las Y. En Excel sería la suma producto de X con las masas dividido entre la suma de las masas. Y la Y centro de gravedad sería la suma producto de las Y con las masas dividido entre la suma de las masas. Haciendo eso obtenemos el centro de gravedad se encuentra en 10.479 y la Y centro de gravedad en 6.438. Gráficamente tendríamos este mapa. El puntito azul que estoy poniendo aquí corresponde a las coordenadas del centro de gravedad. El resto de los elementos pues está colocado donde están las diferentes masas en sus coordenadas y el tamaño de la bolita corresponde a la masa. Por ejemplo, la masa más grande que es de 25 es esta, está en la coordenada 18,0. La masa más pequeña que es la de 2 es esta, está en la coordenada 10,15. El centro de gravedad aparece en la coordenada 10.479, 6.438. Ahora bien, ¿cómo aplicamos esto a la logística? Bueno, para aplicar el concepto en la ubicación de un nodo logístico, generalmente, en lugar de las masas, vamos a utilizar los valores de las demandas que tenemos en cada uno de los puntos de destino. O bien, si no tenemos el valor de la demanda, porque puede ser que estemos apenas haciendo el diseño de la red, podemos considerar el tamaño de la población del mercado meta en cada uno de estos puntos. Es decir, esos puntos a los que me estoy refiriendo, pues son como los que teníamos acá hace ratito en el mapa original, en los puntos, en los nodos que ya son los nodos azules. Para estos, pues podríamos conocer ya la demanda o la población que tenemos en cada uno de estos puntos. Ese sería el equivalente a las masas en el ejemplo del centro de gravedad. Entonces, nos regresamos aquí a nuestro ejemplo y también decimos que puede ser incluido un factor adicional del costo. Si es que existe un costo diferenciado que afecta el costo de transporte. Es decir, me refiero diferenciado a que sea algún elemento que debamos considerar, además del volumen y la distancia. Por ejemplo, condiciones topográficas, riesgos en el transporte, que entre dos puntos que estuvieran a una distancia equivalente, podría haber diferencias si un punto conlleva un riesgo en el traslado, como ocurre acá en Celaya o en otras partes del país, donde está el riesgo de que te roben la mercancía. Bueno, mejor no la llevo ahí porque hay un riesgo. Entonces, bajo condiciones iguales, podría haber algún factor de costo diferenciado. Veamos un ejemplo a continuación. Tenemos, en este ejemplo, tenemos igualmente cuatro nodos. Está la demanda, 25, 12, 2, 9, las coordenadas 18, 18, 0, 2, 9, 10, 15, 1, 19. Pero estoy incluyendo un factor de costo adicional. Recuerden, este factor de costo es un factor que no depende ni del volumen ni de la distancia. Depende de otros factores adicionales. Por ejemplo, estos dos primeros puntos tienen un factor de costo de 1. Quiere decir que aquí hay condiciones, digamos, normales de transporte. En el tercer punto, estamos teniendo un factor de costo de 1.2. ¿Esto qué podría representar? Podría representar, por ejemplo, que este punto, este punto es menos accesible o probablemente esto implique una pendiente o una carretera muy sinuosa o podría también representar, como dije hace un momento, un riesgo mayor que los otros puntos. Por lo tanto, se le está castigando con un factor de 1.2, lo cual hará menos atractiva esta ubicación o le da más importancia esta ubicación. El último elemento tiene un factor de costo de 1.8, indicándonos que el traslado desde o hasta este nodo, pues es un traslado que de alguna manera conlleva una ventaja en costos. Entonces, estamos considerando no solamente la demanda, sino también ese factor de costo y estoy poniendo aquí precisamente el producto del factor de costo por la demanda. El 25 queda igual, el 12 queda igual, pero el 2 se convierte en 2.4 y el 9 se está convirtiendo en 7.2 por el factor de costo de 0.8. Por lo tanto, las ponderaciones ya no serán con la demanda o con la masa como teníamos antes. Ahora las ponderaciones serán con este producto de factor de costo por la demanda. Veamos las ecuaciones. Las estoy poniendo aquí. El x centro de gravedad se calcula exactamente con las mismas fórmulas, solo que ahora el factor a ponderar es demanda por factor de costo multiplicado por la xy. Y se divide, por supuesto, igual que con las masas, entre la sumatoria de demanda por factor de costo. Para las x, pues estamos ponderando, para la x centro de gravedad estamos ponderando las x. Para x centro de gravedad 6.026. Y el mapa, pues queda muy parecido al que teníamos anteriormente. Aquí está el centro de gravedad. Claro que por el factor diferencial de costo, la ubicación cambia ligeramente con respecto a la solución que teníamos anteriormente. Y pues esta es la aplicación del método del centro de gravedad. Recuerden, nuestra incógnita era dónde está el centro de gravedad para tomar ese centro de gravedad como un valor válido de referencia para ubicar ahí un nuevo nodo logístico. Y eso es todo.